Este viernes 13 de agosto de 9 de la mañana a 2 de la tarde se llevará a cabo en la comunidad de Santa Elena Epitier en el cantón de Cotobrus la campaña de canje de vidrio y recolección de residuos valorizables, es decir, reciclaje. Se recibirá vidrio como parte del canje por vasos y material clasificado para procesos de reciclaje, plásticos, hojalatas, tetrapac, aluminio, papel y cartón. Muy importante que el material sea entregado por separado según tipo de residuo limpio y seco en empaques de alta resistencia. Materiales con humedad, malos olores sucios no serán recibidos. Esta actividad es parte de la campaña por un Cotobrus más limpio que lleva a cabo la Oficina de Gestión Ambiental de la Municipalidad.